Con un aporte del Consejo Departamental de Desarrollo de San Marcos y el apoyo de la Municipalidad de San Pedro Zacatepeques, se dio por inaugurado los trabajos de pavimento en Aldea Champoyab de San Pedro Zacatepeques, ya que esta ruta es principal por el comercio que abastece el mercado central de este municipio. Consiste en un proyecto de pavimento rígido que tiene un costo de 2.998.000 quesales, se van a construir 550 metros lineales, aproximadamente 3.850 metros cuadrados de pavimento rígido, así como también 1.100 metros cuadrados de cunetas. Este proyecto va a ser financiado por el Consejo de Desarrollo y ejecutado por la Municipalidad de San Pedro Zacatepeques y creo que con esto va a ser un gran avance para la ruta que ha sido muy olvidada y en malas condiciones, tal como lo pudimos ver el día de hoy, pero creo que por lo menos se inicia ya un buen tramo y esperamos que el próximo año estemos terminando conjuntamente con el Consejo de Desarrollo la entrada hasta San Marcos, que creo yo que es un sueño de todos los habitantes de Champoyab, así como también de los que van constantemente a todas las aldeas de San Pedro Zacatepeques de la parte sur y no digamos de los municipios del departamento de San Marcos que pueden accesar por esa vía, como sería el Quetzal, Cuatepeque y también la reforma. 4 News, la noticia que quieres ver.